No deseches la palabra. La Biblia dice en Hebreos 12 verso 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que nos amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Hay consecuencias nefastas, muy delicadas cuando usted desecha el mensaje de Dios, cuando usted por alguna razón prefiere pasar de largo el mensaje que Dios tiene para ti.